Momento de la tarde Momento de ponernos sensibles De leer la carta que me llego Que dice mi nombre Esta cerrada Hoy es... Que dia es hoy? Hoy es día Marte 7 de abril Marte 7 de abril Una cartita Se viene Una cartita se viene Pero antes de eso me voy a leer una carta Una cartita que me llego Acá Se viene La carta dice así Dice así Una cartita También se las voy a leer un pecho Querido nieto Nos alegra la abuela y a mi Invitarte a un gran acontecimiento A nivel mundial Hoy 7 de abril del 2020 Después de la puesta del sol Después de la puesta del sol Millones Millones De testigos De Jehová Celebramos la cena del Señor O sea la conmemoración de la muerte de Cristo El hijo de Dios Nuestro creador Nuestro creador Lo citado Lo citado en Lucas 2219 Sigan haciendo esto en memoria de mi Te dejo Una tarjeta Para que puedas Entrar a la página de internet Te queremos Cuídate mucho Tus abuelos Última partida del directo muchacho Porque tengo que hacer Unas cosas con mis abuelos Espero que Me dejen un pedazo de like Que se hayan suscrito al canal Que bueno Me mando una carta al abuelo Muchacho Querido nieto Cuando arranca así Ya es como que Que grande el tata Te queremos Cuídate mucho Tus abuelos Asukasal Asukasal Adiós Adiós Adiós